Los casos de abuso están presentes en cualquier lugar y ante dicha situación es importante estar al pendiente de los hijos para evitar secuelas que deriven en un trauma. Un terrible hecho de intento de abuso se presentó en la ciudad de Tlalnepantla, Estado de México, cuando una preocupada mujer difundió un vídeo a través de las redes sociales en el que los padres alertaban sobre el peligro que existe en el Kinder María Elena Chánez. En el vídeo se logra apreciar que los padres de familia se encontraban afuera de la institución educativa pidiendo entrar al Kinder junto con la policía para poner solución al terrible intento de abuso de parte de un conserje. En la grabación se escucha a una madre asegurando que el conserje intentó obligar a su hijo de cuatro años a practicarle una felación en su casa, localizada en Tenayuca, Tlalnepantla. La madre reveló que su hijo fue llevado a la casa del conserje, pero que el menor de edad logró zafarse del embrollo antes de que el sujeto se bajara los pantalones para proceder con el supuesto abuso. La enardecida mujer sacó al adulto mayor en bastón y comenzó a golpearlo sin piedad hasta dejarlo en el suelo, mientras la directora intentó calmar a la madre para evitar que el problema se agravara. El abusador, quien presuntamente se encuentra muy enfermo, fue detenido por la policía con el objetivo de llevarlo al Ministerio Público e imputarle una sanción por el delito de abuso en contra de un menor de edad. De acuerdo con el testimonio de los demás padres de familia, en el kinder se escucharon casos de otros pequeños que por ser mal portados eran enviados a la casa del conserje, pero dicha hipótesis será comprobada tras una intensa investigación. Peligro en el kinder María Elena Chan es posted by Laura Rivas on Friday, November 30, 2018 El vídeo sobre el ataque de la mujer en contra del abusador de su hijo recabó más de 143 reproducciones y algunas reacciones en Facebook. Fotografía, Facebook con información de Laura Rivas, sin embargo y periódico central anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!